De parte de Nacho Ambrís, lo han dejado en punta, dientes ellos limpiando la zona, luego Guerrero y se la da precisamente a Campbell, Mena le hace el movimiento, Campbell toca para Mena, está solo, tiene el tercero, quita al arquero, ¡la pelota está en el fondo! ¡Gran jugada de Mena! ¡Mejor la de Campbell que lo deja libre! ¡Tres por cero! ¡El León, sí! ¡El León dice presente!